Según se mueven las bancas Pero vamos a ver Son las Dos, diez, ocho La chingada No mames Eduardo Contreras nos comenta que es enfermero Y en uno de sus turnos en la madrugada Al apagar las luces del hospital le pareció ver algo Así que decidió sacarle una fotografía Lo que registra es escalofriante Este es el documento Luzelena Chávez nos comenta que su hermano sacó una fotografía en un parque por la noche Lo que se observa entre la oscuridad es realmente escalofriante Vamos a verlo Lo que se observa entre la oscuridad es el documento que su hermano sacó una fotografía en un parque por la noche En el refugio de Jalisco México en el año 2007 unos jóvenes bajaron a una tumba que se encontraba enterrada en una siniestra cueva Explorando el lugar se dieron cuenta de que en una parte de las piedras se formaba un siniestro rostro parecido al de un demonio Por los efectos de la luz y el movimiento de la cabra mientras lo graban parece que ese rostro se mueve e incluso los mira Aunque esto puede tratar solo de un efecto óptico sin duda es bastante aterrador Este es el documento ¿Dónde estamos? Estamos en una tumba En otra tumba Jóvenes apagamos la luz? Esta? Las dos Vámonos ¿Se ve mejor? ¿Tiene lámparas? ¿Candila muchas veces? Sí Son como hendiduras ahí luego mira Mira ¿La piedra? ¿Qué piedra? ¿Las piedras cómo están puestas? Bien acomodadas ¿Esa de qué sería? Mira se ve que esta caída Todo derecho Mira Lloyd Baja el brazo Deja que vean esto en el video Ay ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué se ve? Ven para acá Lloyd ¿Qué es? Mira Un toro Parece una cara Un diablo Mira ven nene Oh no Mira Hazla para atrás Ahí así está Ahí así está Párate quítate Ok No se ve bien No más que en el video En el este Mira Está loco eso eh Ah Mira, mira Se lo pongo más clarito ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Un efecto de la piedra pues Ajá Pero da un efecto de diablo Un efecto de diablo Un fantasma de dos niñas que se perdieron años atrás jugando en ese sitio Muchas de las personas que frecuentan los alrededores han tenido encuentros con esos fantasmas Este temerario explorador entra al lugar a pesar de las advertencias de su compañero que le dice que no lo haga Hace caso omiso y al parecer se topa con estos fantasmas Esto fue lo que registro ¿Qué pasa? Voy a explorar la cueva Y yo también Y tú también Pau, que ahí hay dos niñas eh Dicen que se perdieron eh Pau ¿De qué? Pau, no vayas ahí Porque ahí dicen que se perdieron dos niñas A mí no me digas eso que yo me cago también Pau, Pau, ya Uy Cállate, cállate Ah, pues no está, está guapa ¡Ah! Uy, que me caigo esta ¿Qué pasa Nola? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah Ya no me asustes Hostia, pues esto está profundo eh ¿Qué pienses tú? KKKK KKKK Oaaa Cállate JejejejejejejejejejejejejejejeSON Bueno, ¡pau! Nuestro seguidor Fer Zuliva nos envió el siguiente video, en una escuela de argentina en la madrugada se comienzan a escuchar ruidos en los pasillos, así que los vigilantes deciden grabar lo que sucede en ese lugar, lo que registran es impresionante, este es el documento. Ché boludo, ¿escuchaste eso? ¿Lo oigo? ¿Eh? ¿Escuchaste eso boludo? ¿El qué? Allá en el aula hay como un ruido boludo. Pero vamos, vamos, el padre dijo que filmemos boludo, si nos vamos después el padre nos va a sacar el cuero boludo. Vamos a ver qué onda un toque. Vamos, vamos, un toque boludo, dale. Sí, boludo, hace un re frío. Pero acá parece que hace más frío porque dice que cuando hace frío es por algo, digamos. ¿Dónde escuchaste boludo? Acá hay ruido en toda la escuela. Pero sí, boludo, ¿me escuchaste? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás boludo? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? Llenada, boludo. A ver, acá. Ah, se cerró, ¿no? Ah, pero sí. Ah, hay como una cortina ahí. Sí. ¿Dónde escuchaste boludo? No sé, boludo, para mí que por allá, o ahí, no sé. Mira, mira. ¿Dónde, boludo? Por acá era. En el municipio del Carmen, en Nuevo León, existe una iglesia abandonada donde se encuentran una gran cantidad de leyendas. Los pobladores comentan que por las noches se escuchan susurros, gritos y se ven sombras deambular por el lugar. Nuestra seguidora, Yulit Elizondo, nos envió una impactante fotografía donde en la torre de este templo se puede ver algo verdaderamente escalofriante. Este es el documento. El documento. El documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí otra es en los segundos. Vamos a ir al segundo L. Creo que son como las 2.17 de la mañana. Vamos a ver qué pedo. Se metió un ratero. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. Son las... 2.18 de la mañana. No mames. Qué verga. En el metro de la ciudad de Monterrey, México, se captura una imagen impactante. Nuestro seguidor Lucena Kast, al tomarse una foto en las escaleras eléctricas del lugar, en el reflejo se ve algo bastante aterrador. Vamos a verlo. No mames. 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 En una escuela de México, los alumnos comentaban que los asustaban constantemente. Nuestro seguidor, Jonas Albarrán, nos comenta que cuando salió al descanso, vio algo moverse dentro de una zona abandonada de su escuela. Le sacó una foto al lugar y lo que captura es simplemente escalofriante. Este es el documento. 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 El amigo de nuestro seguidor Milo Serrano publicó una foto que se sacó con una amiga en una fiesta, al lado de ellos aparece algo bastante siniestro, esto fue lo que registró. Gush Angel nos envió un video de uno de sus amigos que trabajaba en un villano donde lo asustaban constantemente, un día al terminar su turno se fue la luz y los fenómenos paranormales comenzaron a suceder, así que asustado decidió grabar lo que ya acontecía y esto fue lo que registró. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Lleguemo. Check mira lo que será. Inés a mi experiencia diría que es tan importante, muy difícil la información, un